Además, un futbolista con un brillante futuro quedó atrapado en Haití hasta que un buen samaritano salió en su rescate. Yo quería saber si él estaba con días, si estaba herido, si tenía algún problema. Una búsqueda de la que dependía la carrera deportiva del jugador. A veces de una lluvia de desgracia surge un rayo de luz. El terremoto en enero pasado en Haití dejó decenas de miles de muertos y millones de desamparados. El increíble caso del futbolista haitiano James Marceline muestra como una relación entre un hincha y un jugador de fútbol puede marcar sus vidas y trascender más allá del campo de juego. Marielena Salinas nos cuenta como para Marceline esta resultó ser el gol de su vida. James Marceline se había convertido en la esperanza del fútbol haitiano. Desde 2008 jugaba en Puerto Rico para el equipo profesional de los Islanders. Su exitoso futuro en Estados Unidos se consolidó cuando a finales del 2009 los Timbers de Portland le ofrecieron un contrato. Marceline debería firmarlo cuando regresara de vacaciones. Desafortunadamente sucedió algo que cambió sus planes y su vida. La situación sigue empeorando para los haitianos. En enero del 2010 cuando un terremoto sacudió a Haití, Marceline estaba ahí visitando a su familia. En medio del caos, de la muerte y la destrucción, familiares y amigos de Marceline trataron de ubicarlo. El delantero Ruri Lormera, con quien había jugado en la selección nacional de Haití, decidió buscarlo por todos los medios posibles. Los primeros reportes fueron desesperanzadores. Crecimos juntos como futbolistas en Haití, venimos del mismo barrio. Entonces fue algo impactante para mí cuando escuché que él había muerto. En el edificio donde estaba él, murieron todo el mundo que estaba en ese edificio. El edificio de apartamentos donde se estaba quedando Marceline había quedado reducido a escombros. Por su parte, Eduardo Cantore, un fanático de los Islanders y seguidor de Marceline, quien vive en Puerto Rico, conmovido por las noticias, empezó a buscar al jugador haitiano. A partir de que yo veo imágenes a través de una cadena de televisión donde se arrojaban los cadáveres prácticamente sin identificarlos, yo creo que, yo quería saber qué había pasado con Jace Marceline, o sea, si él estaba con vías, si estaba herido, si tenía algún problema, cómo podía ayudarlo de alguna forma. Cantore, quien trabaja en San Juan para una compañía de aviación que realiza vuelos charter, desestimó los primeros reportes y trató de encontrar información de primera mano en un país virtualmente incomunicable. Tras muchas llamadas, mensajes en la internet y contradictorias especulaciones, empezaron a emerger otras versiones. Después de dos semanas y me llamaron de nuevo, me dijeron que no, que él no había muerto, él pasó por atrás, porque el edificio se mire por abajo, entonces se saltó por una puerta de atrás y ahí se quedó vivo, uno de mis mejores amigos. Y es cuando escuché ese noticiero. Si Marceline estaba vivo, no quería decir que estuviera a salvo. Sin casa ni comida, en un país sumido por el caos, salir de Haití era una misión casi imposible. Yo lo busqué de la forma que más podía, o sea, a través de internet y a través de la compañía aérea que justamente estaba llevando alimentos y medicinas para allá. Cantore cuenta que a cada grupo de rescate que despachaba desde San Juan, le pedía que buscara al futbolista en Puerto Príncipe. Después de muchos intentos, Cantore logró ubicar a Marceline por internet y decidió que no descansaría hasta no verlo cara a cara. Él me dijo, voy a enviar un avión a Haití y vas a volver en el avión. Carlos Castillo, el piloto con la misión de sacar a Marceline de Puerto Príncipe, dice que nunca podrá olvidar ese 21 de enero cuando finalmente vio al jugador de los Islanders. Llegó con una maleta o un ocho, me dijo, yo soy la que te habló Cantore, que es la persona que trabaja con nosotros, y quería ver si tenía cubos para que me llevara a San Juan. Marceline no veía la hora de ser rescatado. Cuando algo así sucede, uno solamente piensa en salvar su vida. Parecía una zona de guerra, que pasaron mil tanques sobre ella, la destruyeron y lo único que se veía salir era polvo y todo destruido. Aunque reconoce que, adicionalmente, le preocupaba firmar cuanto antes el contrato pendiente con los Timbers de Portland. Por eso, cuando llegó al aeropuerto, pensó que estaba más cercano de resucitar su carrera. Una cara de alegría inmensa, porque él tenía varios días tratando de salir y no había podido. Entonces yo recuerdo que cuando él fue donde mí y habló, él casi me imploraba para que lo trajera. Y yo le decía, estate tranquilo. Cuando aterrizó en Puerto Rico, finalmente Cantore y Marceline se reunieron. Cuando él llegó, todavía estaba shockeado. Le dije, vamos, vamos, vámonos, o sea, vamos a descansar. Una vez recuperado, Marceline voló a Portland, Oregon, donde un contrato profesional estaba esperando su firma. En ese equipo se definiría su futuro como futbolista internacional. Aunque su pasado y presente, profesional y personal, se volvieron a cruzar cuando los Timbers fueron a jugar a San Juan. Marceline asegura que solo en el campo de fútbol encuentra tranquilidad. Cuando yo vine dije, no puedo pensar ni siquiera en fútbol, no podía conciliar el sueño. Y cada movimiento en la casa, yo pensaba que era un nuevo terremoto. En medio del campeonato, ocho meses después de su rescate, Marceline y su samaritano se reencontraron en San Juan. Marceline dice que desde que pude recuperar su carrera deportiva, tiene a Cantore en su corazón. Creo que James nunca lo va a olvidar, porque este tipo hizo algo por James que es importantísimo. Entonces, esta historia es como un oxígeno para el pueblo. Mientras tanto, Cantore dice que en medio de la tragedia de un país devastado, pensó que él podía, al menos, ayudar a un haitiano que además ha sido su ídolo en la cancha. Me dijo, tú eres este...